Bienvenidos de nuevo a Dead by Daily, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al modo 2 vs 8. Tiene un 400% de bonificación jugar de superviviente. Hay unas colas de killer increíbles. Yo me estaba como 10 minutos, entre 10 y 15 minutos para jugar una partida. Es que es muy divertido, tío. Ha vuelto ese DVD divertido, que te daba igual realmente cómo iba la partida, que te ibas a pasar bien sin más. Tengo varias partidas por subir, por lo que probablemente habrá más vídeos de este modo. Si os gusta, dejad un buen like, que lo sepa yo, ¿eh? Hoy intentaré traeros partida de killer y de superviviente, que yo creo que alguna más de su rebord jugué. No estoy 100% seguro, pero os juraría que sí. Y probablemente habría para otro vídeo, con otras dos partidas, pero de asesino. Que quise probarlos todos. Jugué con todos, menos el invisible jugué con todos, si no recuerdo mal. Así que, gente, un buen like por DVD y por el 2 vs 8. Ojalá lo metan luego definitivo y la gente le mole y lo jueguen más, porque es un modo, tíos. Es lo que os digo. Te trae de vuelta aquellas vibes de jugar a DVD solo por divertirte, ¿sabes? Es por pasártelo bien. ¡Tranpero con su cara de especial! ¡Qué máscara más incómoda, tío! ¡Pobre hombre! Pondré una aquí y una aquí, yo creo. Que no sabrán solas, es un poco... Putada, ¿por qué hay tantas? Y la Mech siguió corriendo, loco, no me lo creo. ¡Pim! 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 ¿Qué haces, Mech? Todavía no ha pillado a nadie este. ¡Uh, qué bien lo hizo! Aunque creo que le doy igual, sí. Cagó Está ahí el tap todavía O sea, el tap, el otro Está muy roto Poder mandar así Volveré a ponerla Pero Dwight Era un Dwight, es verdad No, pero era un Dwight Buah, esta partida Vamos a pillar la del atún, eh Uy Él también me verá, supongo, ¿no? Digo yo No sé cómo nos No sé qué tipo de sinergia tenemos ¿Qué pasa? ¿O la han estuneado? O sea, el Dwight va Full puta W Es increíble Me ve que mal vamos, tío Es increíble Han caído dos en trampas Hostia, pero han caído en trampas ¿Y el otro que lo ha tumbado el invisible? Me cago en la puta ¿Será cabrón? Tenía palada a la derecha Tú, ¿lo tienes ahí? ¡Loco! ¡Espabila! ¿Qué haces? ¿Será mamón? Madre mía Dios santo Vale, esto lo ha roto Así que supongo que Me lo llevo Este no estaba tirado, ¿no? Se lo han tirado yo creo Para esta partida Deberíamos patear más motores Eso sí que es verdad Y trampear mucho el edificio este Supongo Estas molan, ¿ves? Vale Eh, está muerta Vaya túnel la ha metido, ¿no? Pensé que me corrió hacia mí Sí, lo ha... Eh, cabrón Escúchame ¿Qué te crees? Que no te voy a buscar ¿Otra vez? Ahora te oigo, ¿eh? ¿Ah? Porque he pillado sprint No llego No llego Dejarlas puestas Y rompemos esto El buffo de velocidad Es más alto, yo creo Dios, qué mal vamos A esta partida, tío Tremendo Están curando por allí Hay una trampa arriba Que buena suerte, ¿sabes? Parece que spawne empales Y creo que es básicamente Por lo grande que es el mapa No llego No llego No llego No llego No llego Vale Que no, dice No, que va De repente se ha puesto la cosa seria Hay alguien aquí y hay alguien allí Vamos a correr para aquí los dos Tendrá tanquear Che Vale Ok, ok, ok Tío, esa trampa está siendo la polla La trampa está siendo increíble Ha pillado ni sea la de gente Qué locura ¿Te la he vuelto a poner? No Vale Están todas quitadas No supongo que son trampas que me han quitado Esto lo supongo que resetearé Pero Me voy a acabar de pillar a otra ¿Esto estará gastado? Vale, leerá él, tú Digo, ¿qué coño es eso? ¿Dónde están? Está bajado a cero Vaya taquillas, ¿creéis? Nice Las trampas, eh Carreando con la coña ¿Este qué le pasa? Parece que lleve la skin de Lara Croft De PS1 O sea, literal Parece que había con la skin de Lara Croft De PS1 What the fuck ¿Pero este? Iba lagueadísimo Pero muy lagueo Iba a decir ¿Ha vuelto para atrás? El otro iba para allí también Como si lo hubiese visto Falta el Steve Hostia, pues con la coña Esta partida, tú Es una buena remontada El motor del saque está muy avanzado De todos modos ¿Pero idea que no lo acabe? Bueno, todavía quedaba Verás que cae en la trampa Verás En una de dentro Esta trampa, tío No, es que son todas realmente Son todas realmente Qué locura Están todos muertos Joder, ¿no? Vaya locura La parte final Eh Eh, what? Y las puertas ¿Por qué no nos las avisa? Lo ha encontrado Rip Hay otra trampilla Adiós, Dwight Muerte por diseño Encima con esta skin, ¿sabes? Ha empezado mal Pero luego ha sido una Deleteada Pero una deleteada Venga Vamos allá, tú Trampero Hay un trampero Y Ah, es un surribor aquello Un invisible Trampero invisible Nosotros hemos destrozado Con trampero invisible Joder, ha sido rápido, tú El tema Pam, 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 pam Y el trampero va a llenar De trampas una zona No sé cuál Pero la va a llenar Una hora en cola Eso muy normal no es Es que fíjate, tío La peña cae ultra rápido Es una locura O sea, que están aquí los dos ¿Qué coño ha sido eso? Además con el 200% De retroceso Claro, si no vuelves a un motor Y si están por la zona No vas a volver No, me refería al ruido Ha sonado un ruido rarísimo ¿Se puede hacer problema de D8? Supongo que debería haberlo tirado Supongo que debería haberlo tirado Botiquín Ciro motores Ah, no, uno Creo que deberían tener Los horribos todos Autocuración Pero a velocidad normal Como si te curase otra persona ¿Sabes? Tal vez va a ser un destrozo Pero un destrozo va a ser esto Uf, pensaba que no me daría Uf, pensaba que no me daría Ojo, viene el hermano Ah, quería llegar y tirarlo primero He intentado ir yo a tirarlo No llevan tantos cuelgues Parece que llevamos pocos motores Ojo Enhorabuena 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 Mr. Andrés A ver los 22 mesazos No está mal Otro motor Está bien O sea, el mapa realmente es gigante Es cierto Es que tendría yo a más de la mitad ¿No? Vamos, Alan Ya viene el invisible Para aquí directo, creo Estos son los skill checks, ¿eh? Tremendo ¿Va? ¿Qué estás haciendo aquí? Se murió El truco está Es ver dónde van Y ir del otro punto del mapa A repararse No, no, no he hablado Ya le daremos algún día Ok ¿A qué motor? Ala A ver si hay una trampa A ver si hay una trampa A ver si hay otra punta Tío Porque Si te pones a reparar aquí Donde están ellos Te vas a la otra punta Y reparas Y a lo mejor hay tiempo A reparar A lo mejor Está todo acabado O sea A cero Alan Vamos Es todo muy caos, sí Pasa de todo Y súper rápido Sí, sí, sí No vamos tan mal Sí, sí En verdad vamos muy mal Tres motores Está mucha peña Un cuelgue Pondré en esto Aunque si no el invisible Es cagada Viene el trampero Viene el invisible Aunque vienen los dos No mola Igual son cinco motores No, hay que hacer ocho Ocho Hay una reparando Solo, tío Yo me he escapado por la puerta Antes en una Hemos escapado siete Es loco Aquí una reparando ¿Dónde ha avanzado este? A ver si podemos Somos los únicos reparando Ahí igualmente Ok Madre mía Ojo Queda un motor ¿Eh? Es que había empezado yo antes Mmm Aquí hay uno Había aquí alguien reparando Solo está un cuelgadito O sea, hay dos que tienen Un cuelgue más Pero Y una es la Yui esta Uno, dos, tres, cuatro Quedamos unos cuantos Si se entretienen por ahí Nos lo hacemos Vamos a ver ¡Suscríbete! Not bad Vale Un killer ocupado No hay nadie más siendo perseguido O segunda que nos vamos por la puerta Acabo de oír al invisible Bueno, no llego donde la jaula aquella Así que yo me piro Y la otra justo cae en una trampa ¿Soy el único que se escapo? La trampilla al lado Hay una escondida en la puerta ¡Ah! 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 ¡Ah!